Por favor ya deja de llorar, que tu mirada me deprime más Deja de hacer como si sufres ya, por favor deja de llorar Ay, como miras pa' abajo, siempre triste caminando Tan cabizbajo, con la vista abajo Quédate hace un rato, no se contagie tu bajón Y por favor ya deja de joder No soportes, me la cierres Que yo la neta ni te quiero ver Así que deja de joder Eh, 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 eh Quiere el daño que lo haces a ti Con tu mala vibración y tu mirada hacia abajo Dime por qué lloras, cómo andarte pa'l carajo Ay, cómo me das pa' abajo Siempre triste caminando, tan cada vez bajo Con la vida hacia abajo Quédate así en el barco, se contagie tu bajón Ay, por favor, ya deja de joder que tú suplicas Another one with a golden tongue poison in your fantasy Another pill from a killer turn a thriller to a tragedy Yeah, darling Open a woman walking by A drop in the water, a look in the eye A bone on the table, a man on your side Or someone that you think that you can trust And just another way to die Another tricky little gun Giving solace to the one that'll never see the sun shine Another inch of your life Sacrifice for your brother In the nip of time Another dirty money, heaven sent, honey Turning on a dime Well, a heart left open A woman walking by A drop in the water, a look in the eye A bone on the table, a man on your side Or someone that you think that you can trust And just another way to die It's just another pain It's just another... It's just another... C'mon does it tell me die Yeah It's just another... It's just another... Baby ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!